Hola que tal gente de YouTube, les voy a hacer un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo las recompensas desde FUT Champions Division Rivals Vamos a Division Rivals primero, esta semana si jugué el FUT Champions completo, hice 22 victorias, igual que las semanas pasadas me quedé en el último partido a nada de Elite 3 Así que volvemos a nuestro rango, pero lo hice con un equipo distinto, no sé si les voy a subir antes el video del equipo para que lo vean Se van a sorprender porque pues prácticamente con esto demuestro que no importa mucho el equipo que tengas, importa más pues tu manera de jugar Esta semana tampoco me hace mucha ilusión, no hay jugadores tan buenos en el equipo Prácticamente con Carvajal me conformaría, no hay bastante en el equipo así que, uh, antes lo digo, o sea este último día estoy teniendo una suerte brutal Antes digo que me conformo con Carvajal y me toca, así que me despido de Semedo Headliner con este Carvajal De hecho Semedo Headliner ya lo estaba vendiendo porque tenía pensado pues hacer el equipo todavía más barato Pero bueno gente, vamos a abrir los sobres y vamos a ver que nos toca gente Otro sobre más, tercer sobre, de momento no ha tocado nada, vamos a ver si ya nos toca por lo menos un panel Bueno, por lo menos este ya es panel Eh, Servio, ¿qué podría ser? Mmm, Tadich Bueno, son creo que dos mil monedas, es bastante poco en realidad Pero por lo menos ya empezamos con un panel, así que vamos a ver que nos toca los siguientes Segundo Megapack ya Vamos a ver si por fin toca un caminante Y ya tengo la ansia del caminante Se viene, oh, es un panel Y luego habiendo metamórficos que pueden salir hoy Bastantes cosas Pablenca Buah, barato Pablenca Bueno gente, ya últimos dos sobres Eh, tenemos aquí ya los dos sobres de cien mil Vamos a abrir primero Eh, nos ha salido nada más que dos paneles Bastantes malos sobres Por lo menos fue un buen rojito Me parece que para lo que había esta semana Carvajal es un buen rojo de lo mejor que puede salir Un caminante ya al fin Están los metamórficos Que espero que me salga uno Uy, Sané Sané ya no creo que valga tanto Pero Por lo menos espero unas veinte mil monedas O algo así Vamos a ver cuánto vale Sané Es un caminante aparte medio ochenta y seis Bajo Luego en el sobre no veo mucho más A Servi y tal Vamos a mandar todo al club Vamos a abrir el siguiente Megapack Y el último gente, con este me despido Esperamos que nos toque algo Dejen su like Comenten Y suscríbete Para estar teniendo más videos gente No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitch Y pues al fin y al cabo Son unas buenas recompensas Porque nos sale Carvajal Y pues hasta aquí está el video de hoy Y nos despedimos con este caminante argentino O el caminante panel Lautaro Martínez Y pues hasta el próximo video Bueno gente Como estas recompensas Fueron buenas por Carvajal Pero no fueron las mejores Les traigo un sobre de De un metamorfo asegurado Vamos a ver que nos sale gente No lo voy a ver No lo voy a ver Voy a esperar a ver si nos salgo top Gente dejen su like Por este sobre Me costó Bastantes monedas 230 mil Comenten gente Síganme en Twitter Y en Twitch Y no hago directos Díganme ustedes Si lo hicieron Que le salió gente Todavía no lo veo Espero que ya haya salido el panel Voy a verlo Bueno Ricardo Pereira Creo que es de los que vale Por lo menos Más que el sobre Vamos a buscar El precio de Ricardo Pereira Aunque creo que Ni siquiera lo puedo utilizar Porque tengo a Marcelo Bueno vale 200 mil monedas Está ahí Tiene muy buenas stats La verdad Este Ricardo Pereira Para hacer lateral En cualquiera de las bandas Tal vez incluso Lo puedo usar con 7 de química Es que ya tengo muchos laterales También es el problema Pero pues está bien gente Así que Dejen su like Por este Ricardo Pereira Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!